¡Suscríbete! ¡Me recalienta! ¡Que sea la última vez que hablas así! ¡Porque te voy a hacer mierda vos antes que a la suta de mierda esa, eh! ¿En serio que no te jodió que se haya quedado Vicky? No, no me jodió. Todo bien. Es tu casa también. O sea, está todo bien. Ojo que hablamos nada más. No me tenés que explicar nada, Marisa. Está todo bien, en serio. ¿Sabés que hace mucho que no no sentí algo así por una mujer? No seas raro. Es fuerte lo que me pasa con Vicky. ¿Vas a salir? Sí, voy a salir con Vicky. ¿Te desperté con el ruido que hice? No, no. Che, ¿y qué onda con el tipo este? ¿Qué pasó? Nada. Parece que se fue. Que se asustó por la denuncia y se fue. No sé a dónde. Así que... ¿Vos estás bien con eso? ¿Estás segura? No sé. Ella me dijo que estaba todo bien. No sé. Che, no vuelvo a dormir hoy, eh. Bueno. ¿Vas a estar bien? Sí. Yo me duermo y no me doy cuenta después. Cuídate vos, eh. Sí. Claro, vos es lindo. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Me esperás un cachito que tengo que atender a unos clientes? Sí, tranquilo. Sentíte ahí, ahora te traigo algo. No hay problema. Qué hermosa que estás. Gracias. Qué buen tema, ¿no? Sí, me encanta. A mí también. Y además, ¿puedes creer que es exactamente lo que me pasa con vos? ¿A vos te gusta YouTube? ¿Es para mí? No, es para Vicky. No, le gusta un tema de acá y... La verdad que traté un rato... Traté de conseguirlo porque no lo encontraba. Es medio viejo. Qué bueno. Me voy, sí. Bueno, suerte. Gracias. Suerte. Gracias, de nada. ¿Suerte con qué? No, con nada. Seguí escuchando cumbia vos, ¿eh? No, 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 no. Cuidate, ¿eh? Gracias. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Con qué? Marisa, ¿qué onda? El compact. ¿Que es para un Kia o para una Kia? Ay, mudo. Ya lo habíamos hablado. Sí, ya lo habíamos hablado. Es para una Kia. Es para la REN. Bueno, ¿a vos no te gusta un carajo esto? A mí tampoco me gusta una mierda, ¿sí? Me está metiendo con gente jodida. Y se está enamorada. No sé si está enamorada. ¿Qué sé yo si está enamorada? Voy. No. No, no.